Lunes de la semana 21 del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio. Memoria de San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Danos, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, que sabe en la fatiga hallar quietud y en medio de las sombras claridad, la que trueca en tesón la veleidad y el ocio en perenal solicitud y las ásperas fiebres en salud y los torbes engaños en verdad. Y así conseguirá mi corazón que los favores que a tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón. Y aún tú, Señor, conseguirás así que no llegue a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí. Amén. La ley del Señor alegra el corazón y da luz a los ojos. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino. Más dulces que la miel de un panal que destila. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ley del Señor alegra el corazón y da luz a los ojos. Se levantará el Señor para regir a los pueblos con justicia. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, si soy culpable, si hay crímenes en mis manos, si he causado daño a mi amigo, si he protegido a un opresor injusto, que el enemigo me persiga y me alcance. Que me pisotee vivo por tierra, apretando mi vientre contra el polvo. Levántate, Señor, con tu ira. Álzate con furor contra mis adversarios. Acude a defenderme en el juicio que has convocado. Que te rodee la Asamblea de las Naciones y pon tu asiento en lo más alto de ella. El Señor es Juez de los pueblos. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas. Tú, el Dios justo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levantará el Señor para regir a los pueblos con justicia. Dios, Juez justo, salva a los rectos de corazón. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Si no se convierten, afilará su espada, tensará el arco y apuntará. Apunta tus armas mortíferas, prepara sus flechas incendiarias. Mirad, el enemigo concibió el crimen, está preñado de maldad y da a luz el engaño. Cabó y ahondó una fosa, caiga en la fosa que hizo. Recaiga su maldad sobre su cabeza, baje su violencia sobre su cráneo. Yo daré gracias al Señor por su justicia, tañendo para el nombre del Señor Altísimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, juez justo, salva a los rectos de corazón. De la primera carta de Pedro. Tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. En la asamblea te bendeciré, Señor. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia aquel espíritu que con tanta abundancia otorgaste al Obispo San Agustín, para que también nosotros tengamos sed de ti, única fuente de la verdadera sabiduría. Y en ti, único manantial del verdadero amor, encuentre descanso nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.